Y los charros de la Ignacio Luna Ornelas del estado de Guanajuato, equipo juventino Rosas, se presentaron también en esa competencia matutina del 26 de abril, iniciando con excelente cala de Efraín Vázquez, como podemos apreciar, arrancando desde el partidero y dejando 19 metros en dos tiempos. Excelente rectángulo de cala de este lienzo profesor José Refugio Esparza, para que don Efraín a la base de 20 agregara 16 de punta, 4 de lados y 2 de medios, y sin infracciones arrancar con 42 puntos. Juan Pablo Rodríguez logra apiar en su segunda oportunidad, sin embargo las poderosas yeguas de excelencia le revientan la reata, pero en el tercero logra coajar hasta las verijas a la famosa yegua pinta de los hermanos Limón, deteniéndola para llevarse 16 unidades. No hubo suerte en el coleadero, pero en la jineteada de toro, Alejandro Rodríguez pelea perfectamente estos reparos francos, sin embargo en un momento de cansancio o de descuido, Alejandro Rodríguez se baja aún reparando el toro, por lo que los jueces atinadamente le descalifican la jineteada y solo le dan dos de tiempo. En la terna en el ruedo, Mauricio Ríos logra el lazo de cabeza en su primera oportunidad, calificado de 31 puntos, mientras que Juan Pablo Rodríguez es el encargado de consumar la terna, con el pial de ruedo también en su primera oportunidad de 29 unidades, y el equipo peleaba con 180 antes de la jineteada de yegua. Por cierto, Ramón Orozco no puede aguantar los fuertes reparos de la misma, llevándose dos de tiempo ahorrado en el apretalamiento. En las manganas a pie, Juan Pablo Rodríguez únicamente cuaja la segunda oportunidad calificada de 27 puntos, con remate de bigotona, y dos de tiempo ahorrado en la realización de la misma. Mauricio Ríos una vez más se luce en las de a caballo, presentando 16 adicionales de floreo, consumando la primera oportunidad, rematando de máscara para 28 unidades. Falla la segunda, pero en la tercera acumula 19 adicionales, y con este excelente remate, aprovecha para llevarse 35 puntos, y con seis de tiempo, acumular 69, para cerrar con 305 del lugar número 19. Y nos vamos a la competencia vespertina, donde se presentaron los excampeones del estado de Puebla, la ganadera Santa Isabel, del famoso Guillo Pacheco, que en esta ocasión iniciaron con excelente cala. Como se puede escuchar de fondo, Lorenzo Ríos Esquivias, el famoso pollo, está solicitando que la banda o el mariachi toque durante su cara de caballo, para alegrarse aún más. Y de verdad que se ha de funcionar, ya que logró 18 metros en tres tiempos, para que a la base de 20 agregara, 14 de punta, tres del primer lado, dos del segundo, dos de cada uno de los medios, para llegar a 23 buenos, con uno de infracción, abrir con 42 unidades, el famoso Pollo Ríos. En los piales, Pedro Alcalá, no tuvo suerte en sus primeras oportunidades, pero en la tercera, le cuaja la famosa pinta, la detiene perfectamente, para llevarse 20 unidades. A la causa de ganadera Santa Isabel, en el coleadero acumularon 86 puntos, iniciando Adrián Mendoza, el capitán del equipo, con redonda derecha de 12, con uno de distancia para 13, y 37 en sus tres oportunidades, siendo el mejor del equipo. Lorenzo Ríos Esquivias, logra media derecha de 10, con uno de distancia en su tercera oportunidad, y cerrando, Guillo Pacheco, quien ya está más recuperado, del accidente que tuvo, en la pierna derecha, llevándose media derecha de 10, con uno de distancia, para 11 puntos. En la jinetea de Toro, Arturo Muñoz, el campeón de la primera fase, de esta faena, en esta ocasión aguanta perfectamente, los reparos del Toro, demostrando sus habilidades, para la jineteada, llevándose base de excelente de 24, y a pesar de que el pretal, se le hizo a un lado, se lleva 27 unidades, para llegar a 175. La terna en el ruedo, fue consumada por Candelario Franco, con lazo cabecero de 29, y Guillo Pacheco, con suma al pial de ruedo, en su primera oportunidad, de 27 unidades. Nos vamos a las manganas a caballo, donde Candelario Franco, cuaja en su primera oportunidad, con remate de máscara, y base de 12, más 10 de floreo, para 22 unidades. Falla la segunda, y en la tercera, se lleva otros 24, y con 6 de tiempo, termina con 52, el equipo con 326, recuperándose de la caída, que tuvieron en Huichapan, ocupando el 14º lugar.